El Parlamento está anticipando algunas semanas bastante ocupando el presupuesto de gobierno de forma oficial en instancia de control y supervisión. Desde otras semanas, la reunión no lo inicia. Prometo que la reunión pública se aprobó el presupuesto de 2015. La intención de comisionar en el Parlamento para escuchar varias instancias para hacer una opinión sobre el presupuesto. Por la reunión aquí, el representante del pueblo tiene más información y sugerencia del cuadro de control y supervisión del gobierno. La reunión pública se aprobó el presupuesto de 2015. La intención está para bajar el presupuesto de gobierno, por lo menos bajar el gasto y reducir el déficit más posible. Este está logrando una opinión de la fracción más grande del Parlamento. El déficit del año pasado, el 2014, de 9.3%, está bajando el equipo de 3.7%, con una reducción sustancial. Mirando que el año 2016 lo bajé en 2%, y en el 2017 tiene un déficit de 0.5%, y finalmente en el 2018 tuvieron un aumento de 0.5% y en el proceso de comisionar paga. Y deben de una manera más acelerar lo por comisionar. En cambio, en el año 2016 no pueden dar detalles para nosotros. El Parlamento está convencido de que hay un buen consejo de instancias concernen, con una aporta mejor preparada para debatir con el gobierno ahora y trata el presupuesto.